Por ejemplo, aquí no existe la pena de muerte, pero sí existe la pena de muerte. Los delincuentes aplican la pena de muerte. Eso es mentira, que aquí no existe la pena de muerte sistematizada, pero aquí todos los días se ejecutan personas. Una de las cosas que conocemos en el área de comida es que muy a menudo a veces es más nutritiva comer la caja que el contenido de la caja. En la finca no había muchachas, en la ciudad montones. Entonces, era muy difícil concentrarse acá o allá, hasta que me encontré con estrella que me concentró para siempre. ¿El romance con Doña Gloria floreciendo? No había empezado. ¿Todavía? No había empezado. ¿No? No, eso es lo más curioso. Doña Gloria y yo nos veíamos como hermanos. Ah, ya. Sí, nos veíamos como hermanos. Nunca. Mire, todavía yo regreso a México, tenía yo como 18 años, ella cumple 15 años, no tenía novio en ese momento, entonces me pide que si la acompaño como compañero ahí en los 15 años. Como hermano. Como hermano, prácticamente, ¿no? Y sigue sin haber romance. No, no, no. Entonces, ¿cuándo prendió el fuego? Bueno, eso prende por allá de 1971. Ah, y resulta que mi cuñado estaba en ese momento en exámenes. Y entonces, casi no me pudo él, o no pude andar con él esa semana porque él estaba en exámenes. Entonces, la siguiente persona de la familia me atiende. ¿Y quién es la siguiente persona de la familia? Doña Gloria. Ya, ya. Y entonces, llegó un momento en que yo regresé aquí al país y ya no la veía como hermana. Ya dejamos de verla con mi hermana y ya empezó a cambiar la cosa. Y entonces, me invitaron que si quería pasar la Semana Santa con ellos porque iban a ir a Acapulco y volvimos otra vez, ¿no? Y ahí ya empezamos el noviazgo. Mientras tanto, estamos escuchándolo, recordando magníficas cosas, la ausencia de Margarita sentimos. ¿Cómo está su vida? ¿Es su vida sin Margarita o se mantiene amistad y los hijos? ¿Cómo le va? Bueno, tengo la fortuna de tener una enorme amistad con ella. Le guardo siempre un enorme cariño, un enorme respeto porque es una mujer excepcional desde todos los puntos de vista. Yo creo que, como madre, lo que son mis hijos se le debe a ella. Posiblemente la política nos unió al principio y nos dividió después. Esa es la tragedia de la vida. Pero creo que es una mujer excepcional y tenemos que estar juntos porque es una responsabilidad compartida educar a nuestros hijos. Mi vida sentimental ha sido muy azarosa. Tengo fama de enamorado, de muchas novias, varios matrimonios, etc. Hay una parte de leyenda en eso. En realidad no he sido feliz en el amor. Ya. No he sido feliz en el amor. Y los matrimonios que he tenido propiamente dichos son dos nada más. Ahora, lo que sí he tenido es un núcleo familiar muy solidario, muy cercano a mí, con mis hijos y mis nietos. Yo tenía amigos que algunos eran gente muy distinguida, pero no muy buena. Y desde el momento que conocí a Clarita y yo iba ya de novio a la casa de ella que vivía al costado sur de la iglesia de la Soledad, muy céntrica, ya empecé a deshacerme de todos esos novios, perdón, de todos esos amigos. Y nos casamos muy temprano. Nos casamos en 1936, tenía yo 20 años. Ella lo salvó de esos maleantes. Ella me salvó de esas amistades y de otras cosillas que mejor no digo. No, 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 no. Según Shoemaker, eso no es lo que va a ser, digamos, la clave del éxito, de la felicidad o lo que se quiera, ¿verdad? Entonces, no leíste con cuidado el libro porque... Perdón, pero ¿cómo va a ser usted que yo no lo leí con cuidado si lo leí en el año 72? ¿Cómo sabe que no lo leí con cuidado? Lo leí con un enorme cuidado porque mi profesor no lo exigía la lectura. Y si usted no lo leía con cuidado, sobraba en el curso y lo probé. Pero vamos, vamos a esto. Nada más que mencionar que el libro salió en 73. Ah, bueno, yo tuve una edición. Un año antes. Así claro, las hay muchas. Mis hijos pueden aprender inglés en cualquier momento de sus vidas, pero no pueden aprender valores en cualquier momento de sus vidas. En ese sentido, eso es una buena educación. Una buena educación porque ¿qué hace usted con saber hablar inglés si no tiene de qué hablar? Yo puedo presentarle en cualquier momento... Yo voy al fondo del asunto para mí. Puedo presentarle en cualquier momento miles y miles de idiotas que hablan inglés. Pero uno sabe que todos los medicamentos tienen efectos secundarios malos. Todos. Todos, sin excepción. Sí. Yo le digo a mis pacientes que hasta... Inclusive acetaminofén o una aspirina. Claro. Todos los medicamentos. ¿Por qué, Max? ¿Por qué tiene efecto? Porque son químicos, son sustancias extrañas al organismo. ¿Está pensando en convertirse en madre? No. No. ¿Por qué? ¿Hay algo mal en ser madre? Sí. ¿Qué es? Cargar muchos hijos. Es una carga, ¿verdad? Es un dolor de cabeza tener hijos. Sí. Entonces, toda esta gente saliendo en televisión con gozo ahora, todos son dolores de cabeza. ¿Verdad? Hay que atenderlos, hay que comprarles cosas. ¿Qué es? Se me vuelve alguna que te va a dar la... ¿Qué es? Quienes que los hagan hacer nel diciembre. ¿Verdad? ¿Quieres empezar ahora? ¿Para que los diga? ¿Para que las diapas te damos a la... ¿Por qué tienes que hacer? ¿Verdad? ¿Con que te damos a la... ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!